Me canse de vagar Hoy no quiero sufrir engaños y mentiras Me canse de vivir en esta soledad que destroza mi vida Hoy no quiero sufrir, quiero paz y alegría Quiero mostrarle al mundo que al fin cambió mi vida Que yo ya te olvidé, que tú ya eres historia Y al fin me levanté del fango en que caí por la memoria Hoy no quiero llorar, quiero reírle a la vida Y de tajo dejar mi vida tan sufrida Hoy quiero un nuevo amor, quiero esa alegría Quiero recuperar lo que un día dejé por mi melancolía Hoy no quiero llorar, quiero reírle a la vida Y de tajo dejar mi vida tan sufrida Hoy quiero un nuevo amor, quiero esa alegría Quiero recuperar lo que un día dejé por mi melancolía Quiero recuperar lo que un día dejé por mi melancolía Ah! No puedo defender lo que un día dejé por mi melancolía Por mi melancolía Que yo ya te digo lancolía O no creo que un Lauraечé por mi melancolía Que yo ya te obligado Que yo ya te glaco Porque tú ya te obligo Porqueego tu夢